Hermano Puertas, ¿por qué tiene dos anillos en sus manos? Y ellos llegaron a la conclusión, y me quedaron la broma a mí, y se vinieron de allá, con todas las de ley, hermano, para entregarme el doctorado en teología, ellos dijeron, no, este es más teólogo que los teólogos, porque este lleva la palabra de Dios a los cinco continentes, este sí es teólogo, ¿verdad? Y ellos me pusieron esta broma, yo a nadie les digo que yo soy doctor en teología, pero ellos dijeron, y yo dije amén.